Baila 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 Y ya verás que no olvidarás Este rincón del Caribe Baila, cha-cha-cha-ñaradero Rincón cubano que goza el mundo entero Mi bella playa, tu ave de mi amor Baila, cha-cha-cha-ñaradero Rincón cubano que goza el mundo entero Cuba, un jardín en flor Baila, cha-cha-cha-ñaradero Rincón cubano que goza el mundo entero Maradero, cha-cha-cha- para cantar y bailar Maradero, cha-cha-cha Un cha-cha-cha en maradero Maradero, cha-cha-cha Ese es mi ritmo primero Maradero, cha-cha-cha Rincón playa, son y mar Maradero, cha-cha-cha Que no podrás olvidar Maradero, cha-cha-cha Chiqui, 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 cha Chiqui, chiqui, chiquita Trae una niñita, pa' que tú la bailes como ando yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rompa callente Eres el don que tú, mira que se rompe en la deduco las marajitas Y el de los timanes ya se quiere alborotar Se divierte así el francés y también el alemán Y no bailo un gigantes, ya está musulmán En la rumba no hay frontera, pues se baila el time en todo Hoy yo evito bailar solo, hazte un esquímalo Cachita talborota, y ahora baila el cha, cha, cha Cachita talborota, y ahora baila el cha, cha, cha Cachita talborota, y ahora baila el cha, cha, cha Yo traigo una rumbita pa' aquí, yo traigo una rumbita pa' allá Cachita talborota, y ahora baila el cha, cha, cha Ay que buena está la fiesta mamá, venga rímate pa' acá Cachita talborota, y ahora baila el cha, cha, cha Ay, 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 esa negra linda cámara que me echó mi loco Esa negra santa cámara que me echó mi loco Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda cámara que me echó mi loco Esa negra santa cámara que me echó mi loco Kikirigú, mandinga, Kikirigú, mandinga Kikirigú, 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 mandinga Kikirigú, mandinga, Kikirigú, mandinga Qué rico baila esa buraquita, qué rico baila mi timba Kikirigú, mandinga, Kikirigú, mandinga Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar con mi negra linda Kikirigú, mandinga, Kikirigú, mandinga Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida, que ella me cuela Ay, ay